¿Qué ha sido una comisión realmente muy productiva, con muchísimas visitas? Hemos tratado desde un proyecto de ley de expropiación de una empresa recuperada, el acerradero que administra la cooperativa de trabajadores primero de mayo, que es una vieja demanda, es una cooperativa que ya tiene más de 4 años en producción, que viene administrando la verdad que muy bien y ha podido adquirir capital inclusive, y es una expropiación en la cual los propios integrantes de la cooperativa van a hacer frente al pago que demande la misma. Es una forma de preservar esas fuentes de trabajo, es una forma de sostener el valor agregado local, estamos hablando de una industria sobre la madera que es un producto nuestro, y estamos hablando también de una empresa cuyo dueño vació en varias oportunidades, cambiando el nombre de la razón social, y que hoy tiene estabilidad en manos de los trabajadores. Bueno, creemos que es muy importante haberlo aprobado, hubo una presencia de los integrantes de la cooperativa de trabajo primero de mayo, pero también acompañado por otras empresas recuperadas, habían 4 empresas recuperadas de Río Negro que acompañaron al día de hoy, Felipe Gerván, presidente de Fricader, los trabajadores también de LU16, que es otra cooperativa de trabajo cuya expropiación también está tramitando en esta legislatura en estos días. También hemos tratado el proyecto de ley que permite utilizar tierras que fueron recuperadas porque habían sido mal adjudicadas y que mediante ley se retrotraen a la provincia, eran 24.600 hectáreas en la meseta del Somoncura, al proyecto que trabaja con el pelo del guanaco y que hoy vinieron a explicárnoslo técnicos que trabajan en forma conjunta con la dirección de Fauna y con el INTA. La verdad es que quedamos maravillados del modo en que se llevan a corral, al guanaco, del modo en que se lo esquila y del modo en que se trabaja su pelo, generando un aporte al desarrollo del trabajo y de un producto natural que permite generar una forma de vida para la subsistencia. También fue tratado el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Comisión Investigadora de Adjudicación de Tierras Rurales, que es una comisión que ha tenido un trabajo realmente excelente, hoy presentaron el informe preliminar que ha hecho una investigación muy profusa de expedientes que se han arrimado a la comisión y que va a seguir trabajando en temas vinculados a adjudicación de tierras rurales. También se trabajó sobre el tema de la extensión, la descentralización del registro de la propiedad inmueble, unificando proyectos de legislador Ocampos con el de legislador Barragán que iban en el mismo sentido y que van a permitir descentralizar el registro de la propiedad que hoy está en Viedma y poder tenerlo en la zona de Chipolete.